Juan, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a hacer otra vez este año el balance de feria. Cuéntame, ¿cómo ha visto el desarrollo de la feria de este año? Bueno, queda todavía feria, nos queda la recta final y demás, estamos en el penúltimo día, pero lo que se desea desde el consistorio cuando se programa y se planifica una feria es que todo salga conforme lo planificado, sobre todo porque hay muchas cosas que prevenir. La feria conlleva una serie de concentraciones de personas, una serie de que requieren, pues de ahí esas reuniones previas de coordinación entre las distintas personas, unas con uniforme y otras que no, llevan uniforme pero que son los verdaderos artífices de la feria, de materializarla y de hacerla. Y la otra cuestión ya es lo que se planifica desde el consistorio, que es una serie de actividades, se programa en el que intentamos darle respuesta a todos los sectores de población, desde los pequeños con la caseta infantil a los mayores con la comida que se les da la caseta, ese día de feria, de atracciones y de distracción, de ocio y de confraternización y sobre todo aquellos que sacamos de las instituciones, que están institucionalizados, están en geriátricos, están en otros centros de la ciudad y que para ellos se les nota que hoy es un día distinto, incluso a pesar de su edad o de su situación psicofísica y demás, pero nuestra satisfacción es ver cómo la gente de alguna manera vive la feria y bueno, incluidos los jóvenes, las actividades deportivas, las actividades culturales positivas y demás, que se celebran y se hacen con esa finalidad, pero sobre todo para que se viva en paz, en armonía, que se ponga un poco en tela de juego esa fraternidad que nos hace falta a este mundo, que vivimos con exceso de egoísmo y con mucha falta de altruismo y demás y materialismo y que todo salga bien, el pellizco yo hasta que no, el día 2 por la mañana, no se me va el pellizco de las atracciones mecánicas y bueno, y luego también lamentando ese sentimiento, un poco de lamento de muchos críos que no van a poder subirse a los carruseles lo que les gustaría o lo que sus padres podrían o sus progenitores quisieran darle pues porque la situación económica no está muy allá en muchos núcleos domésticos, por lo tanto, salvando esas cosas que hay que decirlas, hay que intentar con los pies en el suelo, la cabeza sobre los hombros, sabiendo que nuestros problemas están aquí y que son los mismos, los del día 25 que los del día 2, pero es un compás un poco de distracción que hasta terapéuticamente puede venir también un poco a la colectividad bien e individualmente y eso es lo que se pretende cuando se programa una feria básicamente. Un año que nuevamente habéis apostado por la igualdad y por la prevención de la violencia machista, una campaña que habéis desplegado durante todos los días de feria con asociaciones y colectivos, una implicación muy alta, ¿no Juan? Sí, claro, es que además las ferias es algo, las ferias ya no son lo que eran, quiero decir, sí, siguen siendo ferias, por supuesto, pero las ferias hace no muchas décadas, pocas décadas, era la única, lo que esperábamos todo el año, todo, todo el mundo esperaba las ferias porque era, ahora en la sociedad actual hay otra dinámica social y otra dinámica de vida, de praxis de vida y otra pragmática, pues las ferias pues hay que ir adecuándolas, manteniendo su corte tradicional, que es el que hay que mantenerlo, porque hay que mantenerlo, pero también hay que acomodarla y armonizarla un poco pues con esas tendencias nuevas, lo que pide la propia juventud y demás, la aparición de otro tipo de casetas distintas a las que estamos acostumbrados, en fin, que requiere una flexibilidad de programación y sobre todo de concepción de las ferias, pero que al final la intentamos hacer con toda la gente que lo hace, con la gente que al final la materializa y atendemos esas peticiones, de hecho que se haya adelantado, de hecho este año el día 26 para aprovechar este fin de semana y demás, siempre respondiendo a esa necesidad de las personas con el interés general y sentido por delante, como es natural. Gracias.